La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó, El Doctor en Casa TV. Hola, hola, hola. ¿Cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. El tema de hoy es súper interesante. Vamos a hablar de cuáles son los tipos de prótesis dentales, prótesis sobre implantes dentales, con nuestro invitado, el Doctor César Blaires. Y vamos ya con esta información que tenemos en esta placa. Cuando hablamos de implantes dentales, debemos diferenciar el tipo de prótesis, ya que el objetivo de la colocación es la rehabilitación prótesica final. Existen varios tipos de prótesis sobre implantes. Pueden ser atornilladas, cementadas, cemento atornilladas y sobre dentadura sobre implante. La adecuada elección y diseño requiere de un profesional con especialización oficial y o máster. Además de la elección de un consultorio habilitado por el Ministerio de Salud Pública. Con ello se evitan complicaciones y sorpresas desagradables. Bueno, ¿y quién nos va a hablar de esto? Es nuestro invitado, el Doctor César Blaires. Él es odontólogo, es máster en implantología oral avanzada por la Universidad de Sevilla, España. Realiza tratamientos de periodoncia, implantes suicios, cirugía oral, sedación consciente y es experto en casos complejos donde no hay hueso disponible. Y está acá con nosotros, ya lo saludamos. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido al programa. Muchas gracias, Vivi. Todo bien. Qué gusto, qué gusto tenerlo. Y el tema que hoy vamos a hablar de cuáles son los tipos de prótesis sobre implantes dentales. Sí, va a depender de varios factores. Va a depender del tipo de implante también y sobre todo también del caso, porque se pueden hacer atornilladas, cementa atornillada o cementada. Ya. En el caso de que la persona sea totalmente desdentada o que la persona tenga un solo lugar que le falta un diente, ¿hay diferencia y se eligen? ¿Son diferentes el tipo de...? El criterio es diferente. Por ejemplo, si te falta una pieza puede ser cementada, o sea que se le coloca el pilar, si es un bifásico, o si es un monofásico, se le coloca, ya viene con el pilar y se toma una medida, una impresión, como si fuera un diente y se cementa la corona. Esa es una opción. Otra opción, si es bifásico, se le atornilla el pilar y también se le puede hacer cementada. Otra opción que tenemos es hacer una cemento atornillada, que sería colocar el pilar y dejar una chimenea para cementar, por ahí sale el cemento y si hay algún problema podemos rescatar ese pilar. Y la última opción sería hacerla totalmente atornillada, que sería colocar el pilar, tomar la medida y viene la prótesis con un tornillo que atornilla, valga la redundancia, la prótesis directamente al implante. Ya, ¿y cuál le gusta más a usted? A mí la atornillada directamente no me gusta. No. Esa es la que siempre se ha hecho, la más antigua, es la más compleja, es la más difícil de hacer, es la más difícil de ajustar. Si un diente no tiene tanto problema. ¿Y por qué si es tan más difícil se hizo siempre? ¿O es la primera que apareció? Claro, es la primera. Ah. Es la primera, la que se inventó. Ya. La que inventó Brannerman hace 55 años. Entonces, claro, fue la primera que inventó, la que había y la que se usó durante muchos años. Hace unos aproximadamente unos 10 años, 12 años, que salieron los diferentes tipos de prótesis para hacer inclusive, colocar lo que se llama un pilar de impresión, un transfer directo, se le coloca un pilar de impresión al implante y se toma la impresión como si fuera un diente. Con lo cual el paciente tiene que aguantar la incomodidad de doble pasta, que si perfora, que si... Lo que hablamos en otro programa, que es bastante difícil cuando es atornillada. Cuando es un diente no es tanto problema, pero cuando es una rehabilitación, es bastante complejo de ajustar, después de retirar, hacer las pruebas, es muy complejo. Sin embargo, cuando tenemos un pilar y lo transformamos como si fuera un diente, en cementada, es muy fácil. Terminamos la cirugía hoy mismo, le colocamos los pilares, aunque tenga la chimenea, le tomamos una impresión, la medida, y a la semana estamos colocando el provisorio cementado. De la otra forma, tendríamos que hacer una serie de pruebas para ajustar. Bastante más complejo. Bueno, y ese es el tema que vamos a hablar hoy, justamente de los tipos de prótesis sobre implantes dentales. El doctor nos va a ir explicando y nos va a decir en qué casos se utiliza uno u otro, según el criterio justamente que nos estuvo comentando. Hacemos un corte y volvemos ya. ¡Suscríbete al canal! Bueno, estamos charlando con el doctor César Bleyres, él es odontólogo, yo les presenté ya al inicio del programa, ya lo conocen también, y realmente experto en muchas cosas. Y lo que vamos a hablar hoy de prótesis sobre implantes dentales es para conocer un poquito cuáles son las diferentes, los tipos de prótesis sobre implantes dentales, en qué casos utilizar uno u otro. Y eso es, doctor, creo que ya le pregunté, pero le vuelvo a preguntar, ¿eso es el paciente el que elige o es el doctor el que elige? No, el doctor. El paciente no puede elegir. Claro, el paciente quiere tener sus dientes. El paciente quiere. Lo que sí es cierto es que hay pacientes que ven, por ejemplo, después lo hablemos específicamente, pero por ejemplo ven esta atornillada, que es la que se atornilla directamente, y dicen que no le gusta, que se lo dio a su amigo, por ejemplo, o alguien y no le gusta este faldón vestibular, esta encía falsa, después no le gusta directamente. Yo tampoco hago este tipo de prótesis, pero directamente entonces ya no podríamos usar si fuera que la hiciéramos. Pasaríamos directamente a una cementada o a una cementa atornillada. Lo bueno de las prótesis cementadas o cementa atornillada es que la estetea es muy superior, parecen tus dientes, no tienen nada que ver. ¿En qué caso se usa esa que tiene como la encía falsa? Esta es una prótesis metal-resina, una híbrida. Esa, esa. Esta. Entonces esto ya te digo, yo en particularmente ya no la uso. Ya no, ya lo descartamos. Difícil de higienizar, aunque esta está muy bien hecha. Esta es mejor si te fijas el acabado como si fueran tus dientes. Es una metal-cerámica de toda la vida que ajusta muy bien, estéticamente queda muy bien. Pero no tiene la encía falsa. No tiene la encía falsa. Aquí, por ejemplo, se le puso porque el paciente no quería verse los dientes muy largos, porque ya en su día ella tenía una pérdida ósea grande. Ya. Entonces, claro, está con cavidad. Entonces, claro, lo que le dije, para nivelar hay que hacerte un injerto. Claro. Y un injerto hay que esperar seis meses para colocar otra implante. Entonces, me parece un poco absurdo porque eso primero no se ve. Claro, es ahí abajo. Esto tenés que separar la vida y decirle que vean. No, pero no hay otra opción. Digo, se te puede poner una encía rosa. Claro, pero es chiquitita. Chiquitita. Y entonces, si quieres mirar va a parecer que tenés tu encía. Y con eso se disimila muy bien el caso. Este sería una metal cerámica, este sería una metal resina atornillada o híbrida. Porque también puede haber metal resina, el pilar es metálico y se pone resina encima. También. Y el resultado estético es muy parecido. Uno no es capaz de diferenciar. Queda muy bien. Perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, y entonces vamos con este primer material, si les parece, porque cuando vemos entendemos mejor. Vamos, por favor. Implantes dentales. Existen varios tipos de materiales para su confección, como el titanio y el circonio. La gran ventaja que presentan es que no se deben desgastar los dientes adyacentes. Se utiliza el hueso disponible de la o las piezas extraídas. Tampoco llevan una extensión en el paladar. Y no se deben remover para higienizar, ya que están osteointegrados y o impactados en el hueso del paciente, dependiendo del tipo de implante. Esto sería una prótesis clásica que cuando nos faltaba un diente, ya se rebajaban los dientes al lado. Esto se ha hecho durante muchísimos años y era lo que había antes de que salieran los implantes. Hoy en día, esto es mutilar los dientes. Son dientes sanos. Y ahora, para tapar una ausencia, tenemos que desgastar dos dientes. Existiendo los implantes dentales no tiene sentido. Aquí falta una pieza, se coloca un implante. En este caso faltan tres piezas, se colocan dos implantes nada más. No hace falta colocar implante de dientes, como también hubo una época que se hacía. Entonces, son ventajas todas porque no tenemos que dañar los dientes sanos. Perfecto. Bueno, y el material, doctor, ¿circonio o titanio? Claro. ¿Qué diferencia hay? Los dos materiales son igual de buenos. O sea, el titanio es el material que más biografía tiene, porque es el más antiguo, el que siempre se usó para colocar los implantes. Y el siliconio llevará, los primeros estudios de, los primeros implantes en siliconio llevarán unos 25 años en el mercado. Se empezaron a hacer estudios, se vio que es bien hidrofílico, o sea, la saliva le viene bien, cicatriza mejor los tejidos blandos. Entonces, también otra ventaja es que es blanco, con lo cual si hay una retracción de la encía, no se nota que se perdió la encía. El otro se ve negro, como podemos ver aquí en el modelo, se ve, el otro es blanco, blanco. Entonces, son diferentes tipos de materiales. El siliconio es bastante más caro que el titanio. El implante de siliconio es prácticamente el doble o un 70% más caro que el de titanio. Lo usamos cuando hay pacientes que nos piden específicamente o cuando dicen, yo es que soy alérgico a los metales o ya me puse y me fracasaron todos y después también tuve prótesis metálica removible y me irritaba la lengua, me enseñaron a irritar. Entonces, seguramente será alérgico al metal. Entonces, usamos mejor el siliconio. Ya, perfecto. Bueno, seguimos nosotros charlando con el doctor a la vuelta del corte. ¡Suscríbete al canal! Continuamos charlando con el doctor César Bleyres. Él es odontólogo, nos está contando cuáles son los tipos de prótesis sobre implantes dentales para poder aprender un poquito más y sobre todo para tener conocimientos para el llegado del caso que nos vayamos a atendernos. Ya sabemos, ¿no? Es que nos hablan y no entendemos qué es lo que está sucediendo. Es muy importante porque hay muchos detalles y hay muchas diferencias entre uno y otro y a mí me parece interesante poder compartir el conocimiento de nuestro invitado que él comparta con nosotros y nosotros con todos ustedes. Bueno, y tenemos este siguiente material. A ver, por favor. Prótesis atornilladas. Son las que van directamente atornilladas al implante. Para ello, hace falta tomar una impresión con unos transfers ferulizados, es decir, unidos entre sí. Para que el proceso sea correcto, se deben ajustar con pasividad, sin fricción, por medio de un tornillo. Esta es la prótesis que dijimos, la híbrida, que también puede no ser híbrida, pero como vemos, va directamente atornillada. O sea, está el orificio y a través de ese orificio pasaría el tornillo que es el que sujetaría la prótesis. El problema de esta prótesis, como ya dijimos, es la toma de la impresión, de la medida. El diseño tiene que ser muy preciso. El ajuste entre los pilares y la prótesis también tiene que ser muy preciso. Aquí es preciso, no bascula. Aunque yo haga así, no salta. Está exacto. Si hace esto o hago así y se levanta, está mal. Después, muchas veces, ahí está perfecto, pero cuando le colocamos los tornillos, notamos que los tornillos entran con mucha fricción o con mucha fricción, al final, siempre se debe tomar una radiografía de control para ver si el tornillo está paralelo al orificio del implante y se ajusta totalmente. Si no pasa eso, hay que repetir la prótesis. Ese es el problema que tiene este sistema, que hay que ser muy minuciosos. Muchas veces aprietan el tornillo y lo ponen. Se va a aflojar o se va a romper y después el problema es cómo quitamos el tornillo. Entonces, es una técnica antigua que se puede seguir usando, pero que la técnica en sí, el procedimiento, todo es muy complejo. No le veo el sentido de seguir usando este tipo de prótesis. Teniendo otras más modernas. Exactamente. Ahora, esta atornillada se puede poner, porque estamos viendo acá el modelo de toda la dentadura. Se puede poner un solo... Una sola, claro, igual. O sea, es la manera, es la técnica. Sería colocar, por ejemplo, vemos aquí la zona donde está, el tornillito está aquí, pues sería solamente una corona. Con el mismo orificio, colocamos la corona y atornillamos. Ya, perfecto. Encagaría perfectamente igual. Perfecto. Entonces, estas son las prótesis atornilladas. Sí. Y ahora tenemos otro material que nos muestra otras, las prótesis cementadas. Vamos a ver, por favor. Prótesis cementadas. Son las que van sin tornillos intermedios. Se cementan directamente al pilar del implante, como si fuera el muñón de un diente natural. La impresión es muy sencilla. Se realiza como si fuera un diente natural, con cubetas lisas y se usa silicona en dos densidades, pesada y fluida. Aquí, por ejemplo, esto es una rehabilitación. Se le tuvo que extraer todas las piezas por periodontitis, por piorrea. Se le colocaron ocho implantes. Se toma la impresión como si fuera un diente y se coloca su prótesis, que ajusta de forma pasiva perfectamente, como provisorio y como definitivo. Se le toma la impresión a eso. A los pilares. A los pilares. No me acuerdo del nombre. A los pilares. A los pilares. Aquí no hay que atornillar nada. Esto puede ser que el pilar esté atornillado al implante. Puede ser un bifásico. En este caso son todos monofásicos. Pero se puede colocar el pilar, atornillar y tomar la impresión también. Y entonces después se cementa. No hay ningún problema. O sea, esto es facilitar el trabajo, reducir los tiempos, que el paciente no espere tantísimas pruebas. Y eso queda así perfecto con la encía. Claro, claro, claro. Queda ajustado a la encía. Siempre queda perfectamente la forma del paciente, la altura. Pero se intenta que haya la mayor simetría posible. Pero como le decía un paciente que me decía, no, pero es que este lado, si miro así y así, claro, es que es imposible. Porque estos modelos que tenemos aquí, que son todos planos, la boca no es real. No es así. Y además no somos iguales de ninguno de los dos lados. Sí, pero lo que se ve es la altura de los dientes. Por ejemplo, aquí es un poquito más corto que este, claro. Pero es la altura que tiene. O por ejemplo, aquí abajo, si miramos al lado izquierdo, hay un diente que parece mucho más alto. No es que esté el diente alto, es que aquí hay hueso y aquí se tuvieron que poner implante. Entonces, hace una curvatura. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Todo esto se puede arreglar con injertos? Sí. Hay que hacer el injerto para que agarre. O sea, no tiene mucho sentido porque eso no se va a ver. Claro. Sería solamente para uno querer ver y comparar los dos lados. Doctor, pero en el caso, por ejemplo, así de que le pones prácticamente toda la dentadura, ¿uno puede elegir la forma de los dientes? No. La forma de los dientes es en base a la mordida que uno tiene. Entonces lo que sí podemos hacer nosotros... Pero si no tenés dientes, ¿qué mordida tenés? No, porque cuando nosotros tomamos la medida, cuando tomamos la impresión, tomamos la medida arriba abajo y hacemos una mordida en cera para justamente ver que el paciente muerde así. Y se monta en este... ¿Pero haces con la mordida con los dientes que tiene? No. ¿Que vas a sacar después? No, con los implantes cuando están colocados. Así como están ahora. Las prótesis se han fabricado en base a esta posición de implantes, de dientes y altura en el cierre, que es la oclusión. ¿Cómo sabemos que es el espacio que hay? Porque primero tomamos la medida arriba, tomamos la medida abajo y ahora con una cera gorda hacemos que el paciente muerda y se queda la parte de arriba encajada con la parte de abajo donde el paciente muerde. Pero, doctor, entiendo, entiendo, esto entiendo. Ahora, usted que ve dientes todo el día, ¿los dientes son diferentes de una persona a otra? Algunos tienen más cuadrados, otros tienen más grandes, más chicos, más redonditos, más cuadraditos. Y eso es lo que estoy explicando. Depende del espacio que tengamos aquí. O sea, si yo tengo... Ah, yo pensé que uno, por ejemplo, se hacía y ya podías elegir tu diente. No, no, no. Por ejemplo, si nosotros tenemos este espacio, aquí cabe una altura de diente abajo y una altura de arriba. Si por el contrario tienen este espacio, son más largos los dientes. Ah, sí. Pero, ¿y la forma? Y la forma siempre se hace que sea lo más simétrica y lo más estética posible. Pero, ¿hay forma más redondita y hay forma de dientes más rectos o no? Esto se diseña de cero, esto es hecho a medida. Por eso. No hay un modelo, un molde que se use para... Yo sé, pero... Pero, vamos a ver si me entiendes. Yo sé. Pero uno mira los dientes naturales de las personas y algunos tienen unas paletas acá adelante, otros tienen dientes más chiquititos, otros tienen cuadraditos o medio redonditos. Pero entonces me estás pidiendo una caracterización muy personalizada. Te pregunto si puede. Puede el paciente pedir, sí. Ah, bueno. Puede pedir, pero no es lo habitual porque después te va a decir es que este diente es más corto, este es más alto. Ah, no lo quiero. O sea, pero te dicen, no se puede cambiar. Ya. Entonces lo que se busca es la armonía, la estética, el qué es lo más bonito. Porque un tiempo se puso de moda, por ejemplo, que se ponían los dos dientes de acá adelante más grandes y los de al costado más chiquititos. Entonces quedaba, como tiene Moriacazán, como tiene un montón de gente que se puso. Sí, sí, los centrales de manjos. Supuestamente eso da un aspecto más juvenil. Por eso, por ejemplo. Sí, puede ser. Puede ser. Aquí, por ejemplo, hemos hecho algo parecido. Hemos buscado simetría en los cuatro. Pero ¿por qué depende eso? Del espacio. Si tenemos un espacio muy reducido, no podemos hacer lo que voy a decir. Porque se van a quedar los centrales muy anchos y la terapia van a ser tan fino que va a ser horrible. Entonces, por eso, todo depende de la boca del paciente. O sea, no podemos hacer muchas veces lo que el paciente quiere. Claro. Sino que tenemos que hacer lo que nos deja su boca. Claro, porque es el fin, es que funcione bien. Exactamente. ¿Para qué sirve el paciente? Exactamente. No solo para que se vean bonitos. Exactamente. Si fuera independiente no hay problema. Claro. Que diseñe al paciente lo que quiera y se lo hacemos. Pero tiene que ocluir, tiene que poder comer. Claro. La funcionalidad. La funcionalidad. Tiene que cumplir con su funcionalidad. Perfecto. Perfecto. Bueno, yo de curiosa nada más porque Shusha también se hizo eso y se hizo Moriakazán. Entonces, por eso quería consultar. Claro, ella tiene sus dientes. Es diferente. Claro. Entonces, estamos hablando de una carilla. Bueno, no sabemos si tiene sus dientes. Pero no, no, no. Shusha no creo que le falten los dientes. Claro, no. Pero imagínate eso. Igual se pueden hacer, igual se puso dos carillas. Ah, carillas. Claro, se ha puesto dos carillas. Es que aquí estamos hablando de una rehabilitación. Partimos de cero. Entonces, aquí... Olvídese todo lo que le pregunté. Claro, es diferente. Carilla era lo que yo quería saber había sido. Perdón. Perdón el tiempo que le hice perder. No, no, no. Pero es diferente. Está bien que lo pregunte porque mucha gente me dice lo mismo. Yo no quiero como le pusieron a no sé quién. Claro. Es muy grande, claro. Pero la boca del paciente es así. Después, también el profesional tiene que ver otras características como la sonrisa angival. Sí. Mucha gente que se ríe, se le vea la ansía. Sí. Pues igual hay que hacer un reposicionamiento labial que es una cirugía que también hacemos a veces que se corta el labio y se quita una parte. El labio. El labio por dentro. Ese tejido sobra y hace que la ansía se retraiga y hay gente que habla y se le ve la ansía. Sí, sí, sí. Y cuando se ríe se le ve hasta arriba. Sí, sí. Estéticamente horrible. Ah, y se corta el labio. Por dentro. Yo pensé que se cortaba la ansía. Se puede hacer la gingivectomía que es cuando cortamos la ansía. Es cuando necesitamos dos, tres milímetros. Sí. Pero cuando necesitamos cinco, ocho, diez, no vamos a quitarle media raíz porque se va a quedar. Claro. Entonces la zona del labio se hace, se marca, se reposiciona, se quita ese tejido y se sutura. Y entonces el labio baja. Ah. Y la sonrisa es totalmente natural porque el músculo baja. O sea, no llegamos a tocar el músculo, reposicionamos el labio. El frenillo lo quitamos también porque suele ser pacientes que tienen un frenillo muy potente y por eso retrae. Entonces eso tenemos que estudiar el caso. Por eso, si es dos, tres milímetros, gingivectomía. Si es más, reposicionamiento labial. Que también lo hacemos si hace falta. Perfecto. Bueno, viste, estoy como esas, esos alumnos que toda la clase dice, bueno, que se callen ya. Basta, deje preguntar. Déjele a la profe que haga. Bueno, está perfecto. Ya me quedé feliz porque entendí. Bueno, perfecto. Entonces ahora ya podemos ir al corte, ¿sí? ¿Les parece? Volvemos enseguida y ya me voy a portar bien no voy a preguntar tantas cosas. Volvemos ya. No voy a preguntar tantas cosas. 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 Muy bien. Me sigo riendo. Bueno, vamos a ver este otro material, por favor. A ver. Prótesis cemento atornilladas. Son una combinación de las prótesis cementadas y las atornilladas. El procedimiento se basa en atornillar el pilar al implante y cementar la corona a ese pilar, dejando una chimenea o espacio para atornillar a través de ella. Exactamente. Eso lo explicamos también antes, este modelo de abajo, que nosotros para que el paciente no se le vea la chimenea, porque normalmente lo que se hace es que esa chimenea se pone teflón y se tapa con composite, pero siempre a trasluz se ve como un poco oscuro. Realmente no se va a ver, pero hay pacientes que miran hasta el último detalle y entonces nosotros lo que hacemos es que le quitamos el metal en esa zona y solamente le dejamos lo que es la cerámica. Entonces, si ves así a trasluz, se ve perfectamente dónde hay que perforar. Eso en el caso de que el pilar se nos haya aflojado. Como hicimos una cementa atornillada, no dejamos la chimenea previamente, sino que la tapamos y si hace falta, perforamos y a través de ahí podemos apretar el pilar o desementar la prótesis. Algo mucho más estético. O sea, intentamos que sea lo más estético posible, que no se note. Después también hay maquillaje dental para disimular el color del pilar, porque el pilar es titanio, ¿no? Claro, es metal, sí, oscuro. Claro, si nosotros aquí tuviéramos un agujero, se vería algo negro dentro. Claro. Entonces lo que hacemos es que se coloca el teflón y después con maquillaje lo que hacemos, un opacker que se llama, entonces no se ve el metal y después le colocamos el compositor. Maquillaje dental. Sí, maquillaje dental. Para los dientes, claro. Claro, claro. Pero se coloca un opacker. El opacker es lo que va a hacer. ¿Un qué? Opacker. Sí, lo que hace es opacifica. Como aquí si vemos el metal. Claro, está negro. El negro, sin embargo, por fuera no se ve el metal. Sí. Porque hay un producto que se llama opacker que lo que hace es que se queda blanco, entonces el color que colocamos de cerámica no se mimetiza con el metal, sino va a ser un color totalmente diferente. Claro, un gris te va a quedar. Sí, un gris o amarillo va a quedar horrible. En los opackers también se pueden usar esas cavidades, hay compositor preparado, se coloca, entonces ese metal oscuro no se ve. Ya, perfecto. Bueno, y ahora vamos a ver este otro material que habla de sobredentadura sobre implante. ¿Qué es eso? A ver. Sobredentadura sobre implante. Busca devolver la funcionalidad y estética de forma removible, pero con sujeción mediante pilares que se insertan en la prótesis removible que se asemeja a una dentadura completa, pero sin paladar. Se pueden remover para limpiar tanto los pilares como las retenciones que van a la prótesis. Sería esta prótesis. Esto es cuando un paciente es totalmente desentado. Hay pacientes, perdón, que llevan mucho tiempo ya usando prótesis completa, paladar, y llega un momento en que, aunque se le haga una nueva, no ajustan. Bailan, le corta, le molesta, no puede comer. Entonces, una opción económica que aquí lo único que buscamos en la economía es colocarle dos implantes en la parte inferior y cuatro implantes en la parte superior. Esto es una prótesis removible. Si vemos por dentro, vemos como una goma, una zona metálica oscura, y en el centro una goma que sería la casoleta, la retención. Lo plateado es la casoleta, que es donde iría la retención. ¿Cuál es el objetivo de esto? Tenemos la bola que sobresale, esto es un sistema O-ring, hay sistemas Locator, Equator, muchísimos siguientes sistemas. Este es O-ring, entonces el objetivo es que si la prótesis no tuviera esa sujeción, si nosotros ponemos la prótesis, se cae. ¡Qué horror! Ahora, si nosotros apretamos, que apretamos así, la prótesis ya no se cae. Y encima es bien difícil de quitar, con dos implantes. Tenemos que hacer... Ay, Dios mío. ¿Y la persona no se lastima toda la encía cuando va a sacar? No, no, no. Esa retención depende de la edad del paciente, de las características del paciente. Hay un paciente por 70, 80 años, no le podemos poner una retención máxima. Empezamos con una mínima y hay pacientes que cuando comen se les despega. Digo, apretad otra vez porque si no después no te la vas a poder quitar. Porque llega un momento que si la retención es máxima, necesitamos un cepillo de dientes para hacer palanca. Porque todo es la parte posterior. Fíjate, lo que me cuesta a mí no sale, no sale. Entonces, es muy buena retención. ¿Qué es lo único que hay que hacer? Lavarse una o dos veces al día. Pero sacándose. Sacar la prótesis. Aquí por ejemplo no salió. Está demasiado fuerte. Vamos a ver si podemos ir de aquí. Ahí está. Siempre en la parte final es cuando nunca adelante. Ahora sale, limpiamos la prótesis por dentro y limpiamos las bolas. Es muy importante que las bolas no tengan alimento porque si no va a perder la retención la goma. Claro. Entonces hay que tenerlo todo muy limpio. Hay diferentes tipos como dije antes, pero esto solamente la única ventaja es la parte económica. ¿Por qué? Porque si le colocamos este tipo de prótesis, el paciente se le coloca primero los implantes, que en este caso tienen que ser rifásicos, porque el implante, la parte que va al hueso, igual puede ser. Pero este tipo de soporte, de prótesis, de pilar es especial. Entonces hay que esperar dos o tres meses que se forme hueso para colocarle este pilar. No se puede hacer un provisorio inmediato, nada, porque la prótesis va de dentro hacia afuera. Si nosotros estamos quitando y poniendo la prótesis, al final vamos a interferir con la autointegración y van a fracasar todos los implantes. Esto es medio complicado, doctor. ¿Quién elige este tipo de prótesis? Eso es por una cuestión económica. Es porque es más barato, pero yo siempre le digo al paciente que al final esto no te compensa. Cuando nosotros tenemos también facilidad de pago, se puede pagar hasta un año, amplía más la cuota o lo que sea y ya está. Porque al final no tiene mucho sentido porque es incómodo usar. La ventaja ya le digo, la única es la económica, otra ventaja no tiene. Después vas a tener que estar tres meses sin prótesis porque no puedes colocarte. Tu prótesis antigua sí, pero normalmente no sirve, no ajusta ya. Entonces vas a estar tres meses muy mal porque no podemos colocar ningún tipo de prótesis ni provisoria porque se está formando el hueso alrededor. Pero en este caso, por ejemplo, tiene que ser así toda completa, ¿verdad? No puede ser esto si tenés dos dientes que te faltan, por ejemplo, ¿no? No, si tenemos dos dientes, bueno, podemos colocar, se puede colocar dos implantes o tres en un lado y el resto es una prótesis removible, pero al final no tiene mucho sentido. Claro, claro. O sea, al final te pones un par de implantes más y te pones todo fijo. Sí, sí. O sea, que es que no tiene tampoco. Es lo que digo, esto ha sido siempre una opción económica. Para gente que me dice, yo hasta aquí puedo llegar, pero yo le digo, después está la otra parte, el mantenimiento. Estas casoletas hay que cambiarlas cada equis tiempo. ¿Cuándo? No sé. Hay pacientes que cada seis meses y hay pacientes que cada dos años. Claro. Depende del paciente, depende de lo que coma, depende de cómo la use, porque hay gente que en vez de colocarla como puse con la mano, la deja así y muerde. Entonces la casoleta entra con una fricción y gira y no le va a durar nada la goma. Entonces siempre hay que decirle que hay que poner y hay que apretar con los dedos, arriba o abajo y después morder. Ya. Todo eso es importante. Claro. No, todo es importante ver también, porque sí, el bolsillo es importante. Obviamente uno quiere y de repente tu bolsillo no está a la altura de las intenciones que uno quiere, que uno tiene. Pero también es importante lo que decís de que, bueno, es una inversión que uno hace en uno mismo y que este tipo de cosas, lo ideal es hacer una sola vez en la vida esa inversión. Y si hay facilidades para hacerlo económicas, es mejor. Claro, claro. Siempre se puede hablar con el paciente de las posibilidades económicas, hace una entrada y el resto lo puede pagar hasta en 12 meses. Claro. Se puede pagar. Claro, perfecto. Hay opciones. Perfecto, perfecto. Bueno, hacemos un pequeño corte, ¿les parece? Y a la vuelta estamos con las consultas que ustedes quieren hacerle a nuestro invitado. Y a la vuelta estamos con las consultas que ustedes quieren hacerle a nuestro invitado. Bueno, y ahora llegó el momento en que vamos a leer las consultas que ustedes quieren hacerle al doctor César Blyde. Vamos, por favor, con esa primera preguntita. ¿Qué aspecto debe tener en cuenta el especialista para determinar qué prótesis es la más adecuada en cada caso? Pues, como dijimos antes, va a depender también del criterio del gusto del profesional. Pero también tenemos que ver si es un diente, si son dos piezas, tres piezas. Por ejemplo, si ponemos un diente, una preciente cementada es más que suficiente. O cemento atornillado. Pero si colocamos un puente, por ejemplo, ahí tendríamos que ver si la hacemos atornillada o no. Lo que pasa es que la preferencia profesional varía muchísimo y también el éxito y los fracasos que tengan en su práctica diaria. La expertise del profesional. Sí, porque hay veces que, por ejemplo, hay gente que, por ejemplo, no utiliza los implantes inmediatos por extracción porque siempre que lo hace le fracasa. Tiene una experiencia malísima. Entonces, mejor que no hagan. Yo, por ejemplo, hago muchísimos implantes inmediatos por extracción. Extraer y colocar en la misma sesión con sedación. Todos lo hacemos completo. Y en realidad es un 99%. Pero es cierto que el protocolo es mucho más complejo y pasa lo mismo también con las prótesis. Hay que valorar muy bien el caso. Es que no se puede decir, esta es la única prótesis. Hay que valorar el caso. Perfecto. Bueno, vamos con la siguiente consulta. ¿Es mejor colocar implantes dentales en lugar de puentes fijos? Sí, totalmente, como hablamos antes. No tenemos que desgastar los dientes. No tenemos que tallar dos piezas para poner una. Puede haber filtraciones, puede haber caries, puede haber problemas de encía. No tocamos los dientes sanos, sino que vamos directamente a la pieza que le falta colocando el implante. Si falta uno, si faltan dos. Mucho más lógico, más conservador también. ¿Antes usaba mucho el tema de puentes, doctor? Claro, porque los implantes al principio eran prohibitivos. No lo hacía casi nadie. Ahora es algo más popular que tampoco lo hace todo el mundo. Pero también el precio es diferente. Y antes lo que se hacía eran tallados. O sea, te colocaban toda la boca esa de la miga. Sí tenía tu diente, claro. Sí. El problema es cuando no tenés diente o estás muy malo. Claro. Bueno, otra consultita. A ver, tan interesantes las preguntas. ¿Es mejor una prótesis cementada o atornillada? Como dijimos antes, yo prefiero una cementada o cemento atornillada que una atornillada, por lo que hablamos. Una atornillada va directamente a la prótesis atornillada al pilar, al implante. Entonces, requiere de una medida, una toma de impresión y un ajuste perfecto. Tiene que estar muy bien. Después hay una cosa que no hablamos, pero ya sería meternos muchas técnicas. Ese sería el tema de las conexiones. Hay conexión interna, conexión externa. Entonces, ahí ya depende mucho también del ajuste profesional. Cuando hay una conexión interna, el ajuste es mejor, pero también se puede aflojar o se puede romper. En la conexión externa se afloja el tornillo cuando hay una sobrecarga. Es que aquí hay un mundo de posibilidades que, como digo antes, no se puede decir solo esto vale o esto no sirve. Hay casos donde tenemos que usar un sistema o usar otro, porque es lo que más conviene en ese caso. Perfecto, perfecto. Súper claro. Vamos con la siguiente pregunta, por favor. ¿Cuál es la duración de las diferentes prótesis? Como dijimos antes, va a durar lo mismo. O sea, una prótesis, por ejemplo, si es metal resina, la resina se puede desgastar o se puede, es más difícil que se parta. Si es tipo híbrida, la que vimos antes, cara atornillada, se pueden despegar los dientes. Si es metal cerámica, la cerámica es la que se puede romper y se puede ver el metal. La de circonio es más difícil que se rompan porque son muy rígidas. Pero en definitiva, si el material está bien hecho, tiene que durar muchos años, no tiene por qué romperse. Muy importante es el balanceo en la mordida. Es decir, que cuando se haga la prótesis, que no haya una sobrecarga más de un lado que del otro. Justo anteriormente me preguntaba, ¿qué pasa con los flucistas? Pues yo a todos los pacientes los considero flucistas. Lo mejor que hacemos es dejar lo que se llama una pista deslizante. No hay puntos de contacto cuando hacemos rotación, traslación, cuando hacemos la excursión dentaria, que sería la máxima apertura lateralidad del canino, con lo cual no hay presión, no hay sobrecarga. Ahí es donde se suele romper la cerámica, ahí es donde se suele partir la resina o se afloja. ¿Y cómo se hace eso? En el laboratorio, cuando lo montamos, tenemos que conseguir que, este por ejemplo, es un articulador de charnela que no tiene tanto movimiento. Pero ve, tenemos que conseguir esta discursión. Ve cómo discluye y no toca. Eso es lo que queremos. No queremos que cuando vaya, por ejemplo, a la derecha o a la izquierda, siempre haya un punto de contacto, porque así no va a romper. Entonces, yo le considero a todos los pacientes brusistas, y vamos a hacer una mordida muy balanceada. Perfecto. Bueno, siguiente consultita. ¿Una prótesis se puede romper? Bueno, acaba de... Sí, acabamos de decir, pero la prótesis en sí no se rompe, lo que se puede romper son partes de la prótesis. Por ejemplo, esta prótesis que vimos antes, la sobredentadura, siempre es bueno que lleve un metal dentro, para que no se partan en las aletas, porque se puede romper. Y las otras, como dijimos, se puede despegar un diente, romper la cerámica. El circonio, si es un circonio monolítico de una sola pieza, no se suele romper. Si es circonio con cerámica por fuera, la cerámica es la que se parte. Perfecto. Y esta es la última consulta. A ver. ¿La colocación de prótesis sobre implantes se puede realizar a pacientes de cualquier edad? De cualquier edad, a partir de los 18 años. Antes no es recomendable. Por el hueso, la formación, que tenga ya el hueso maduro. No tiene 16. Es recomendable por protocolo y por ética profesional esperar los 18 años. Y a partir de ahí no hay límite. La persona de más edad, 92 años, la que yo le puse implante, está viva todavía la señora. O sea, que no hay límite. Depende de lo que el paciente necesite y lo que busque. Y la cirugía siempre se va a poder hacer. Perfecto. Doctor, si nos recuerda sus consultorios, por favor. Estamos en Asunción, Instituto Randall II, Planta II, Consultorio I, frente al Colegio de San José. En Peribebuy, después también estamos en Ciudad del Este. El teléfono será 1-866-394-254. En Asunción estamos los lunes, en Peribebuy los miércoles y los jueves estamos en Ciudad del Este. En Ciudad del Este, como es reciente apertura, tenemos un descuento en la consulta, solamente 70 mil guaraníes. Y un 20% de descuento en todos los implantes. Oh, wow. Por reciente apertura, con lo cual es interesante. O sea que si te querés hacer, te vas nomás a Ciudad del Este, en esta tienda ahí. Por ejemplo, por ejemplo. Está más barato. Está más barato, está más barato. Bueno, doctor, y hablando de eso, ¿usted tiene una especie de seguro, algo como eso? Sí, tenemos también un plan dental, que también lo hemos incorporado. Hemos mejorado también el precio del plan dental. Ahora lo que cuesta son 75 mil guaraníes por persona. Si son dos personas, se quedarían 120, si son tres, se quedarían 150. ¿Qué es lo que te ofrece el plan dental? El otro día estaba hablando con una, justamente, otro plan dental de una gran marca conocida. Le hice 50 tratamientos totalmente gratuitos. Eso es imposible. O sea, no podemos ofrecer 50. Lo que sí nosotros podemos ofrecer es una limpieza gratuita al año, las consultas gratis, y un 20% de descuento en todos los tratamientos. O sea, siempre va a estar de promoción si tienes tu plan dental. Por 75 mil guaraníes es muy barato. Claro. Ya la consulta es más cara, te interesa tener el plan dental, el contrato es solo de un año y después se renueva si el paciente quiere. No se renueva automáticamente, solo si el paciente lo solicita. Perfecto. Bueno, súper claro. Y cualquier otra información que ustedes necesiten, llaman al número que aparece en pantalla y que apareció en pantalla durante todo el programa, cada vez que el doctor estaba hablando y explicándonos algo. Porque ahí, para cualquiera de los consultorios, es ahí un solo número. Un solo número. Que llaman para consultar, para pedir turno, para todo, ¿verdad? Eso es, ahí es. Así es, solamente un solo número y siempre voy a ser yo el que atiende. Ah, sí, doctor. Yo soy el que atiende. Atendido por su propio duda en día. Yo atiendo porque antes teníamos la secretaria, el ministro Randall. Claro, hay unas limitaciones en conocimiento, me hacen preguntas a veces muy técnicas. Claro, claro. Y también muchas veces el paciente se queda como que, bueno, no sé lo que me van a hacer, entonces no voy a ir. Claro. Cuando yo le explico, hacemos lo mismo, le simplifico todo y le explico y el paciente se da cuenta que hay muchas posibilidades. Claro. Que merece la pena pagar una consulta porque es solo una consulta. No es que tiene que pagar otra consulta. En la misma consulta se hace el diagnóstico, el tratamiento, es decir, ¿qué le vamos a hacer? Y el presupuesto personaliza y sale con su carpeta con toda la información. Y entonces el paciente ya decide si sigue o no sigue. Solamente una vez tiene que pagar, no es que después tiene que venir otra vez. El tema del TAC que siempre lo hacemos es solo si el paciente acepta el presupuesto. Si no, no tiene por qué hacerse un TAC porque un gasto, si no se lo va a hacer, ¿para qué le vamos a mandar a hacer un TAC? En otro lado le hace mandar a hacer un TAC sí o sí. Yo no le doy el sentido. Cuando ya el paciente acepta, sí es obligatorio para que nosotros planifiquemos bien la cirugía. Perfecto. Bueno, súper claro, súper claro. Doctor, terminamos el programa. Le queremos agradecer la presencia, la paciencia, todo lo que nos estuvo explicando. Y bueno, que sigan los éxitos, doctor, y que siga poniendo lindas sonrisas en la boca de todas las personas. Muchísimas gracias. La verdad que desde que estoy saliendo a la televisión está funcionando todo mejor. Pero claro, doctor, está acá. Estamos en el programa Doctor en Casa. Y esperemos que todo siga viento en popa, como se dice. Así mismo. Gracias, muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos. Hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.